Música Mira, baby Ha venido tu mami y dice que vayas corriendo a prepararme un plato Ay, principito, haz tu oportunidad para demostrar tu talento innato Él no toca ni un tenedor, si yo no lo autorizo Es un tiburón, está vivo Que empiece el show Todo por mi mamá, todo por mi mamá Hola Nemo Vamos a buscar a tu papá, ¿ya? Mira, todo está bien, todo está... ¿Estás bien? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Dios, por qué! A ver, si ya no estás en el mar Ya no necesitas esto, ¿no? ¡Fuera! Bueno, no me mires así ¡No me mires así! Te quito tu ojo Te lo quito ¡Ahí está! ¡Ese de fuera! A ver, ¿y ahora qué? ¡Esto es muy bien! ¿Para qué sirve? Vamos hasta por acá Y esto por acá Lo ves acá, un poquito por acá Esto lo vi en un programa así de cocina, ¿no? ¿Esto se come? A ver, le va a gustar a mi mamá, supongo, ¿no? Agarra ¡Ay! La cabecita nomás ¡Cocinando con Facundo! 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 ¡Ya basta con eso! Terminé Muchas gracias por tu actuación